¿A nadie más que a mí le importa Cybers One? Bueno, sí, a la última película Wonder Woman Líneas de Sangre del 2019, y a algunos de ustedes, claro. Pero no muchos saben que en la larga historia de publicación de DC Comics existen tres cisnes plateados, y de ellas, una es mi favorita. Soy Alex Santiago, y esto es Oculto en Temizkira, villanos de Wonder Woman, Silver Swam. Esta esta chica, Vanessa Capatelis, que apareció por primera vez en Wonder Woman número 171 volumen 2 en el 2001, de la cual Wonder Woman es amiga, y que se convirtió en una cyborg voladora con lavado de cerebro incluido, y que se le dio protagonismo recientemente en la película de animación Wonder Woman Líneas de Sangre, y que, como en los cómics, al final se le devuelve su forma humana sin poderes. También está esta otra chica, Valerie Baudry, que presentaba un rostro deformado a causa de la radiación de pruebas nucleares a las que estuvieron expuestos sus padres antes de su nacimiento. Fue introducida en 1988 en Wonder Woman número 15 volumen 2. Es una especie de mutante con marido idiota. El Dr. Buxman experimenta sobre ella para convertirla en una especie de Black Canary con alas. Su nuevo marido y benefactor del experimento, Henry Cobb and Brewster, abusa del agradecimiento que siente ella por él, la manipula y la usa contra Wonder Woman. Valerie con el tiempo, después de varios encontronazos con Diana y entre otras incursiones, pasa de villana a antihéroe, llegando incluso a ser parte del escuadrón suicida. Pero para mí nada de esto importa. Mi cisne plateado favorita es la original Helen Alessandros. Helen es una bailarina que no puede encontrar trabajo porque parece una Mila Kunis sin maquillaje. Eso ni siquiera es una broma. Creo que se siente atraída por parecerse a Mila Kunis antes de que Mila naciera siquiera. Helen es introducida en 1982 en Wonder Woman número 288 volumen 1. De cualquier manera, los estudios de ballet no creen que sea lo suficientemente buena como para bailar para ellos. Helen tiene tan baja autoestima que cree que su fracaso está relacionado con su aspecto. Así que ella hace lo inimaginable. Fue a un templo en Grecia para gritarle a los dioses griegos sobre su cara empedrada. Mientras tanto, Marte, es decir, nuestro actual Ares, el dios de la guerra, escucha esto. Se da cuenta de quién es y de qué está relacionada con él. Resulta que ella es descendiente lejana de la mismísima Helena de Troya, hija de un dios. Así que esto significa que ella tiene su propio nepotismo. El dios de la guerra aparece ante ella y le regala fuerza, belleza incomparable, poderes supersónicos, el poder de vuelo y un disfraz de corista. Sin embargo, hay una trampa. Resulta que su pariente lejano dios de la guerra es un manipulador chantajista. Su perfecta belleza y poderes duran una hora cada vez. Es decir, hasta que ya le traiga la cabeza de Wonder Woman, su transformación no será permanente. Me encanta la idea de que Wonder Woman, más que cualquier otro héroe en todos los cómics, se basa en salvar a sus villanos de ellos mismos. La idea de que cada uno de ellas es una víctima o síntoma de lo enfermo que está en el mundo del hombre. No es que Helen quiera ser malvada o lastimar a Wonder Woman. Es que nosotros como sociedad sobrevaloramos la imagen lo suficiente como para aquella sienta que tiene que matar por ello. Cisne plateado es una historia trágica de belleza vacía, odio a sí misma y personajes de lentejuela que mucho como cisne de plata necesitan ser queridos. ¿Te has sentido alguna vez como un patito feo o conoces a alguien que se siente como tal? Recuerda que solo nos define lo que hacemos y proyectamos desde dentro. No por lo que parecemos o la marca que llevemos. Tú eres grande. Sí, créelo. En el perfecto engranaje de la vida no hay nadie, ni habrá alguien como tú. ¿Cuál de las cisnes de plata es tu favorita? ¿Cuál de los villanos de Wonder Woman es tu favorito? ¿Hay algún villano de Wonder Woman que desees que hable? Deja un comentario a continuación. Habla sobre Wonder Woman. De eso se trata todo esto. Y si disfrutaste del contenido que estamos publicando, considera suscribirte. Dale a la campanita. Gracias por estar con nosotros y disfrutar del maravilloso universo de Wonder Woman a través del asombroso mundo de los cómics. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Un gran abrazo y hasta la próxima.